Asesinato doble Primera sangre Asesinato doble Hey parceros como están espero se encuentren super bien el día de hoy Parceros se han cansado de buscar configuraciones y ninguna te ha servido Pues oye que ese es el video correcto porque hoy te traigo lo que sería la mejor configuración para tu celular Pero antes de empezar con el video y te quiero que todos ustedes los que estén viendo el video de corazón dejen un hermoso like Se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que esta familia siga creciendo Recuerden que hoy llegamos a los 96 mil seguidores y la meta es llegar a los 100k para que todos ustedes de corazón me apoyen Y recuerden muy bien que esta configuración es para todos los dispositivos Samsung A12 Les va a servir para todos los dispositivos Samsung A12 y para todos los dispositivos Samsung Con todas las armas y en todos los modos de esta nueva actualización Y no se lo puedo olvidar que mi nombre es Sanfo GT el rey de las confes y sensibilidades Si no me cree por aquí en pantalla les puedo dejar algunos comentarios Demasiados comentarios que me hacen seguidores nuevos y viejos que siempre están pendientes A todos los videos que suba y a todos los videos de configuraciones que les subo para ellos también Entonces si quieren aparecer en el próximo video debes comentar este video y seguirme Les mando saludos a todos los que comentan y a todos los que me apoyan de corazón Y parcero no se los pido olvidar otra cosita Recuerden muy bien ingresar a su navegador Google para que oyen y busquen Japper Bless Ingresen y aprovechen esta web Recuerden que esta rotisima dando configuraciones premios, sensibilidades citadas Macro, modificaciones para tu celular Canjeo de diamantes, decódigo Bueno muchas cosas Pero ya lo espero para que oyen y ingresen inmediatamente Recuerden que no se uno de Google busquen Japper Bless Por ya lo espero y aprovechen todo lo que hay que por allá Bueno gente por aquí en controles tenemos por defecto el botón izquierdo de tirar en siempre Y el cambio de arma en encendido Y ya les voy a mostrar los otros ajustes para que lo pongan así igualito como están viendo aquí en pantalla Entonces creo que pongan eso para que sean un jugador completo Y se puedan mover insano como me muevo yo en los clips Ya les voy a mostrar mi custom hook Recuerden que juego a 3 dedos Y si tu juegas a 2, 3, 4, 5 dedos Esa configuración te va a servir común y corriente Porque lo más importante es el botón de disparo Que en esta ocasión tenemos de 50% La verdad un botón de 50% Muy cómodo para levantar mira Muy cómodo para ponerlo en práctica Para levantar mira en todos los modos Y con todas las armas Entonces quiero que pongan ese botón de 50% Para que lo practiquen más de 2, 3 o más horitas Cuando salgan de ver el video completo Yo sé que además de uno le va a servir y me van a apoyar de corazón Bueno banda y aquí viene lo otro Lo más importante de cómo levantar mira Quiero que le meten mira desde abajo hacia arriba Cuando ven al enemigo de frente Cuando lo ven a la derecha lo levantan en J Y cuando lo van a la izquierda lo levantan en J invertida Entonces para que practiquen eso apenas salgan de ver el video completico Y si quieren aprender más trucos Más consejos Bueno muchas cosas más Recuerden muy bien No se les olvide Yo no sé por qué se les olvide Por eso es que la configuración no les sirve Porque no les gusta ver nada Y siempre ven los videos así rápido Boom Delantando No Ingresen a su nombre de Google Busquen Japper Blaze Y por allá de la vez les aprendo trucos Consejos Véanse en los videos completo Entiendan Sepan dónde se van a meter Y todas las cosas Y verá que esa configuración te va a servir como una corriente Entonces ya saben pues Para que ya ni busquen Japper Blaze Ingresen y aprendan trucos Consejos por allá también Ya saben pues pilas Eh parceros ya les mostré el botón de disparo Ahora en la sensibilidad Tenemos general 100 Mira de punto roo 96 Mira por 2 94 Mira por 4 90 Mira de francotirador 75 Y cámara 360 La tenemos en 100 Quiero que pongan ese mismo botón Ese mismo botón de disparo Y esa misma sensibilidad Para que lo pongan en práctica Apenas salgan de ver el video completo Para que practiquen demasiado Más de 2 horitas Recuerden muy bien Practicar harto Para que esta configuración te pueda servir Eh Si quieren jugar conmigo Quieren practicar conmigo Quieren subir de rango conmigo Quieren jugar un pp conmigo Lo pueden hacer obviamente Por aquí en pantalla les diré el idea mío Para que ayer me agreguen Y recuerden muy bien En la descripción de este video Aparece mi segundo canal Mi Instagram Y mi Facebook Mi página de Facebook Entonces Quiero que hayan ingresos Me sigan de corazón Me mandan la solicitud Me mandan captura Por mi grupo de Whatsapp De que ya me agregaron De que ya me siguieron En todas mis redes Inmediatamente Jugamos O lo que ustedes quieran Donde va a aparecer Mis redes sociales En la descripción de este video Le van a dar en el título Y ahí les va a aparecer Mi segundo canal Mi Instagram Mi página de Facebook Y mi grupo de Whatsapp Para que vayan y me escriban Y me manden la captura De que ya me siguieron Y de que ya me agregaron Inmediatamente Vamos a jugar el PDP Praticamos Tan tan subimos de rango Como ustedes quieran Obviamente Son demasiados mensajes Pero a algunos Les estoy contestando Porque son demasiados mensajes Entonces Espero me entiendan De corazón Bueno gente Ya nos vamos a meter Los ajustes Los ajustes Inmediatamente Vamos a buscar Administración general Ingresamos Vamos a ingresar Donde dice Mouse y panel Tactile Y vamos a poner Todo eso muy bien Como van a ver En pantalla Así mismito Van a poner todo eso Entonces lo ponen así Cuando lo pongan así Se van a salir Y se van a meter Ya les voy a mostrar Entonces Si les está gustando El videito De corazón Dejen una hermosa Hola de suscribirse En el canal Y ativen la campanita De notificaciones Espero me apoyen De corazón Bueno gente Ahora si Se van a meter En accesibilidad Luego se van a meter Donde dice Interacción y habilidad Y se meten Donde dice Retraso de postar Y mantener postar Y lo van a poner En corto Luego se van a salir Y se van a meter Donde dice Acción automática Cuando se meten Ahí Ven en 600 Y lo van a poner En 900 Lo van a poner Así igualito Como les estoy mostrando Aquí en pantalla Recuerden muy bien Que muestro los videos Así lentamente Bien explicado Para que ustedes Me entiendan Y sepan Donde se tienen Que meter Sin equivocarse Entonces Espero me entiendan Y me apoyen De corazón Ya saben pues Pilas Bueno gente De ahí se van a salir Y van a buscar Van a ingresar Donde dice Acerca el teléfono Y buscan Número de copilación Cuando busquen Número de copilación Se van a meter Y van a especial Más de 7 veces Al número de copilación Cuando usted Les especial 7 veces Al número de copilación Les va a aparecer Inmediatamente Un letrero abajito Que se indica Que ya satiaron Las opciones Entonces Cuando hagan eso Se van a salir A los ajustes Ajustes principales Y les va a aparecer Las opciones Entonces Inmediatamente Van a ingresar Ingresan Y empiecen a bajar Para buscar Para buscar Las escalas De animación Cuando vayan Y busquen Las escalas De animación Van a desactivar Cada una De ellas Cuando la desactiven Van a meterse En ese ancho mínimo Y las personas Que no quieren Jugar Con DPI Y les voy a recomendar Un DPI Alto Un seno De 800 Para que lo pongan En práctica Para que practiquen Demasiado Recuerden que si no quieren Praticar con No quieren poner DPI No lo pongan No es obligatorio Y recuerden muy bien Reiniciar El celular Y cerrar la pestaña En el free Para que esa configuración Te pueda servir Y te pueda utilizar En lo que sería El free Entonces Hacen pues Espero que me apoyen De corazón Pratiquen más de dos horitas Pratiquen harto Si quieren jugar conmigo Síganme Y mándenme la solicitud Mándenme la captura De que ya me agregaron De que ya me siguieron Y si les gustó El videito de corazón Quiero que todos ustedes De corazón Ya mis mitos Dejen un hermoso like Se suscriban al canal Y activen la campanita De notificaciones Ya llegamos a la mitad De los 96 mil Queremos rápidamente Llegar a los 100k Y nos hace falta un poquito Para que todos ustedes Me apoyen de corazón Y otra cosita No olviden pues No olviden Buscarnos en algo Google Para que vayan Y entren Busquen ya perbles Y entren inmediatamente Por allá les va a aparecer Demasiadas cosas Aprovechen Recuerden que son 100 personas Que pueden entrar Y si ustedes no son Las 100 personas No les va a aparecer casi nada Entonces tienen que entrar Ya mis mitos Para que sean Uno de los 100 personas Cada día Por allá los espero Pues mi gente Pilas Gracias por ver el video Los amo Espero que me sigan apoyando Nos vemos en una próxima configuración Nos vemos en un próximo video Gente Los amo Bye Espero que me sigan apoyando De corazón Bye mi gente Los amo